y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a sea of tips estoy por aquí con el señor metralla buenas vamos a vamos a probar el juez ct bueno como algunos conoceréis el shift tips es básicamente un juego que el rollo que se trae es un poco rollo pirata del caribe en el que vamos a tener que llevar pues a nuestro marinero que aparte podrá conseguir barcos y cosas por el estilo vamos a ver un poquillo porque quería hacer como un gameplay probando un poco pero sí que he visto que la mayoría de casos te pide que te metas con alguien en tripulación así que bueno pues lo vamos a probar entre los dos entre metralla y yo y a ver qué sucede a ver que nos encontramos para todo esto lo en la intro que realmente no está un poco igual creo yo no es una cosa que sea tampoco es simplemente va pasando por aquí es como una especie de de mapa en el que van apareciendo con unos mensajes que riman y yo que sé de este juego lo que realmente me flipa es lo del tema de la música vale vamos a ver me hice ya un pirata vale cuando cuando estuve haciendo las pruebas que es este de aquí es este gordote magnífico que va vestido de blanco nos vamos a meter por ejemplo con un balandro no balandro un bergantín es que como no tenemos ni pude utilizar esto todavía nos metemos con un balandro creo yo a ver circulación cerrada y un segundito que te voy a invitar y cuando te saca la invitación pues lo sabrás a ver invita a un amigo invita a un amigo porque invitar amigos a los amigos si tengo tengo uno nada más bueno en realidad tengo dos que los demás metrallas a otro sitio el sentido sucio verdad te ha llegado la invitación pues no hay que irme salir nada de invitación vaya mirarlo no a ver si la invitación te ha enviado hay que meterme lo de la que es vos a ver eso te va a decir a veces lo están mirando en steam que estás de equipo no no tío soy inútil pero tanto 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 yo lo pongo en duda yo lo dejo lo dejo caer sabes porque no es la primera vez que me dicen la pantalla está en negro afro encenderla y me han dicho vaya era eso así que prefiero prefiero preguntar por si acaso invitación vale voy a probar voy a hacerlo de nuevo con el pergantín vale pero no con el pergantín no con el balandro pero voy a poner para tripulación abierta vamos a probar con tripulación abierta a ver qué ocurre invitar a un amigo le damos metralla san vale confirmar invitación enviada mira que se te llega no te quiero de esto pero no me llega a ninguna invitación a lo que me tiene que quitar desde que metió al juego ha seleccionado un pirata ya y todo eso si tíos tiene el juego y todo vale vete vete a lo de zarpar a la parte de esa y selecciona balandro y me invitas a mí a ver qué ocurre ok es mi mitad vale por si me queréis invitar más tarde de mínimo por si me queréis invitar por ahí alertas de actividad cerrada te añadió como amigo pues te invitado pero pero tú no querer mayor mayor de la tripulación vale ahora se te está abriendo eso perfecto invitar a un amigo no me deja pon ahí en el nombre por master de minio un tío máster te saldré y de la ley a los amigos a invitar amigos a ver no tienes nadie en la lista ahora confirmar y me traes ante invitado a jugar a aceptar ya está tío te vas a una partida quieres continuar sí no sé no me ha parecido difícil aceptar una invitación que crees que te diga amigo venga yo soy un adicto vale anda 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 no dale ahí a zarpar sí bueno pues si alguno tenéis el sitio tips y crees cual en algún momento lo que sea vale o si hacemos algún directo y yo tal agregarme como amigo vale para que os podéis unir a la tripulación de forma rápida si sabéis recibir invitaciones y aceptarlas no como otros vale venga se supone se supone que es mundo abierto vale por lo que me suelen diciendo lo que pasa que yo lo veo un poco como rollo instancias no tengo muy claro que lo que hay que hacer aquí vamos a ver si ahora tenemos aunque sea un mini tutorial o diría si directamente vamos a salir a partirnos la cabeza como suele pasar en la mayoría de juegos completa una travesía de mercenario de dios y podrás obtener las velas el casco y la bandera de mercenario para tu barco un hostia eso puede estar muy interesante enseñar los nuevos piratas cómo funcionan las cosas con las travesías de mercenarios de dios buena muestra de todo lo que ofrece las compañías comerciales luchar navegadas saquear y beber juntos bueno vamos a verlo exactamente el juego como tal ya digo que es un rollo piratas del caribe la banda sonora mola cacho pero vamos a ver si youtube no se pone tonto con eso espero que no vale hombre metralla san si te estoy viendo hola buenas espaldas lo has cargado que sí 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 ahora te mueves y es vale perfecto y si me veo a ti el hombre el personaje este se parece a ti ahora que lo venga vas a ver hablar con la persona misteriosa esta tiene tener los ojos blancos hostia después de venir de lo del drag en tío ya tengo dudas de se me cargan las testores o que te voy a decirte que gloria es mi nombre aquí aguardó aquellos con con renombre madre mía todo va a ir con rimas careces de fama a la hora de la partida a la meta de 5 en todas las compañías eso no rimaba tío y ya está así ese es el resumen a ver el barril vacío a este nuestro inventario te sale a tiro del barril este aquí tienes un barril de el equipo yo tengo aquí balas de cañón con tres patanitos y madera hijo de puta te has llevado te has llevado el luz el cerdo ya me hago yo con esto porque veo que si no no vas a dejar una mierda o sea el código pirata leer artículo 1 el mar nos llama a todos artículo 2 el mar nos une en comunidad artículo 3 la disputa se resuelven sobre las olas artículo 4 todos los miembros de la tripulación son iguales artículo 5 la unidad la tripulación es sagrada artículo 6 respecto por los nuevos piratas y las travesías que los aguardan artículo 7 los tramposos serán castigados si acepto el código acepta el código tío es importante lo ha aceptado abre pao pues ya está pues que más gente hay por aquí hablar con dios hostias de ese dios dios tenía mejor pinta en la intro de una rata tatuada en el pecho de no por nada me muero por vivir no sabiendo los hagamos que estas estiradas de las compañías comerciales se prenden entre sí podemos examinar la mercancía de dios vamos a ver qué vende este señor la travesía mercenario el contrabandista ron parte en busca del alijo de un infame contrabandista de ron un tesoro muy codiciado por todas las compañías comerciales yo tengo cinco justos tío voy a comprar el mapa este yo también voy a comprarse lo tío a ver si podemos hacer algo con eso vale ok vale menos encontrar nuestro barco no me imagino que encontramos algo afuera que tenías en mente dio que dice las compañías comerciales tienen mucho que ofrecer supongo pero no te conviertas en su perrito faldero porque no hacer que compitan por tu valioso tiempo continuar ofrezco travesía de mercenario que pondrá en todas las compañías comerciales a tus pies un infame contrabandista de ron ha desperdigado su alijo y todo el mundo quiere un trago continuar le estoy cogiendo el gusto a esto completa una travesía y te dejaré comprar algo especial para conmemorar la ocasión que me dices pues que sí además esas travesías les vienen de pelas para empezar los piratas nuevos trae a tus amigos carga los cañones y causas estragos vale que son las ratas inmundas las compañías comerciales como el supermercado de la alianza comerciante mal rayo de esparta para allá tú si prefieres mendigar la producción de tus amos pero nosotros nos gustan los aventores lo que nos puede descubrir cosas nuevas y navegar por el mar hay como facciones no parece ser sal por ahí y métete en líos ganate alguna cicatriz nos encanta los piratas que persiguen pistas y siguen sus instintos aunque de vez en cuando acabe mal vale que pueden darme las ratas inmundas a paso tío o sea vamos a reventar cabezas no esta tía no puede vender ron o algo madre mía cocicazos tiene test no has hablado con ella de cerca ya como todo el miedo tío como un personaje de hércules a ver es que tiene la boca de que no me jodas pero pero además que todo como todo le falta decir a esta señora para reinar la jarra se supone que me han reído en una jarra pero yo no lo he notado no lo he notado no sé gran cosa sobre el blog algún consejo esto que es el que te has empezado por uno de los que elaboró yo misma quien ha puesto avanzado creo que te gustará el ámbar matutino de test tiene un punto afrotado que me agrada para comenzar la jornada que me estás contando tío no es muy fuerte además da una generosa capa de espuma tiene un sutil regusto a plátano lo de los plátanos aquí sirven para curarse vale o sea que a lo mejor es una bebida que cura qué pasa últimamente por el galeón script es este es el sitio este ayer mismo me llegó un grog nuevo que quería probar llamado cosquillas del tentáculo de las profundidades suena bien eso debe ser que es una audaz infusión de algas y auténtico vómito de kraken perfecto justo lo que me apetecía dejó un agradable olor a sal y tres seguido por un regusto de tiburón a medio digerir en boca no gracias venga ya hablaremos contigo aquí hay una o ya está tío acabo de poner música me pasa el juego esto era el dan y el danubia azul no la la música esa a ver que tenemos aquí fuera tenemos barco o algo vamos a buscarlo llevo un leño tío yo no sé si el leño esto lo puede utilizar a mira lo puedo entregar me imagino que el leño este tendremos que ir guardándolo para las reparaciones o algo por el estilo a este nuestro barco o nuestro barco lo pone se supone que se supone que se supone no lo sé tío lo mismo nos estamos llevando al barco de alguien mira que bien puedo tañir la campana y puso el cañón vaya a estar por el mundo da las velas a rir las velas tú lleva balas de cañón no vale pues ya sabes lo que te toca vale vamos a ver por aquí esto es como usar cofre de munición mira tío puede dejar aquí la munición en este cofre de aquí vale estoy pegando los cañones espérate a los estás cargando por si acaso que puedes cargar los cañones claro estoy teniendo bala de munición mira aquí está la bala de cañón aquí hay 20 balas o sea para que lo sepamos vale pues si necesitamos en algún momento aquí hay balas no las cojas dejarlas aquí dentro para para tenerlas a mano y yo quisiera saber dónde puedo dónde puedo dejar no te comento simplemente para que lo tengamos ahí un poquillo mano aquí abajo tiene que haber algo más en la bodega está pero no se entra a la bodega vale usar cañón descargar bala ok como coño se entra la bodega esa proponer travesía a mira yo puedo ponerlo en la travesía mercenario el contrabandista de ron es la que me han dado o sea que podemos ir ahora hacer esa travesía ahí por aquí se baja mira materiales aquí aquí barril de madera ok venga vamos a dejar aquí la madera entonces el cofre de ropa te puedes intercambiar las ropas y todo interesante vale de momento voy voy todo blanco o sea soy soy un pirata blanco tío es algo un poco extraño vale jarra para rellenar el grog o sea esto habrá que ir rellenando ahí con la cerveza acá cofre de cosméticos hay mira me puedo cambiar cosas tiene me puedo poner pelo tinte de pelo me puedo cambiar el color del pelo y todo bueno espera espera que se está viniendo se está viniendo amigos se está viniendo un garfio como éste no no tengo garfios tío qué pena solamente me puedo cambiar esos colores pero me puedo poner tatuajes nos ponemos un tatuaje del 15 tío sí del 15 del 13 yo que sé un 13 quiero ponerme un 13 donde me puedo poner el 13 este no se entre en 7 10 antes de marcarse el cuerpo con una insignia de dudosa reputación vale bueno cuál era el que llevaba es y llevaba un 1 de una calavera una calavera es un conjunto marinero espérate no 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 es un conjunto no es no es uno en concreto sino que son muchos amigos vale pensaba que era un número que te ponías vale son conjuntos o sea ok el 4 ya está para mí cicatrices de momento no me puedo poner maquillaje no me apetece vale bastante bien hostia guapo tío guapo de momento que tenemos por aquí cofre con equipo que tenemos como de marinero todo este equipamiento esto lo creamos nosotros o es es que no sé estoy intentando coger algo de aquí pero no me deja no no deja esto me imagino que lo tendremos que ir consiguiendo o algo por las travesías o alguna historia vale pues cuando quieras venga si voy a poner el tema este y nos piramos propongo travesía la travesía de mercenario vale votar para viajar vale venga hay que votar acércate a la mesa de esta no porque no compro el mapa ahora vale vale perfecto la travesía de mercenario el contrabandista de ron vamos a ello y ahora esto que se mueve solo hay que navegarlo usar timón espérate espérate amigo capítulo 1 tendrás que arriar velas probablemente ostia qué guapo tío se me está poniendo un no sé qué 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 sé yo vale tengo cuatro misiones recibidas no sé si te ha salido a ti también el tema de ser si estás tocando la campana quiere bajar las velas bueno te has hecho pupita o un poquito nada más oye ahora que esperate esperate aquí habrá que soltar amarres o algo no a ver si no vamos a llegar medio medio puerto que esto lo he visto yo ya muchos vídeos de youtube o sea no no del juego si los vídeos reales anda coño lo está bajando con esto sitio si claro tío vámonos a saco ahí está y nos vemos no no parece que nos movamos no no sé tío yo me quedo aquí un poco pillado ahora el ancla el ancla coge coger ahí tío bueno no la pongo ellos solo pero te preste frente donde aquí aquí está el ancla pero que te decía tío tenía que haber amarré para algún lado para ella ya ya está ya está nos movemos tío nos movemos nos movemos vale no sé hacia dónde tenemos que ir hay mapa o algo y tener un mapa que tengo que tener aquí arriba ostia 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 para 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 ahí ahí vale no no es la esta que no me estaba cuadrando tío que no tenemos mapa que estamos yendo hacia adelante a los putos yo lo ve que tenemos un mapa y abajo donde a él pues míralo míralo tío mira a ver si si ves por ahí hacia dónde tenemos que que no te haré puta idea de la ley que te has tirado al agua no a vale joder es que he visto el salpicón y dio este se ha tirado a buscar al kraken de cabeza espérate que tengo por aquí un mapa cuál es el que tenemos el de las travesías no si tengo cuatro mapas que tengo cuatro mapas pues coge uno mira fíjate aquí pero que no puede vale 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 eso es el segundo el segundo ahí 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 vale esto que es tío vale sí vale pero pero es un mapa de una isla que no tenemos ni pute de dónde está vale a lo mejor es esto de que la ante tío lo han puesto súper fácil no la primera no sé podemos vamos a ir a la isla de esa que hay allí de como de la pequeñita vale probamos por allí a ver que hay más derecho y bueno ya está girando demasiado hacia donde hacia donde quiere decir si llega recto para abajo llevábamos la grande mega espera te está maravilla en la isla que te digo está en hacia el noroeste de nuestra posición ya tienes que girar si sigo girando sigo girando hacia el noroeste un segundito que ya llegó ya estoy orientado casi está girando hacia el noroeste puesto marítimo de tres pasos vamos al este ok ya está no te estoy diciendo hacia el noroeste y te estás girando todo hacia el este digo que tengo una brújula aquí al lado está viendo la brújula pone noroeste estoy mirando yo el mapa tío vale pero tú mira la brújula del barco cabrón noroeste esto es ahora vamos hacia el noroeste mira la brújula ahora se me está despidiendo hacia el este pero es que está girando hacia el noroeste es hacia el noroeste joder a ver si pronunciamos a ver si pronunciamos amigo vale llevamos un una rotación en círculo bastante generosa vale a ver y ahora donde sigo tanto venga a ver esas son las islas entonces que dices a ver ahora recto venga entonces tiene que ser que llega adelante vamos a volver a la taberna lo estoy viendo bueno pues aquí era el tesoro bien pero tienes que seguir pero tienes que tirar pasa islas lo sigue recto vale haciendo vacío la taberna tiene que seguir un poco hacia el oeste para estar haciendo el reto quitar suelta tu último que no coño que es que tarda en girar esperate esperate ya llega ya llega ya llega que es que tarda que vamos contra el mar tío contra el viento y marea no te penses tú que esto es cualquier cosa por culo a ver hacer un trompo venga que has hecho tío se ha echado el ancla animal pero levanta la ancla anda capullín que si no esto no se mueve o sea que puedes moliar aquí en este barco va a ser tremenda eh joder si es de luego vaya vaya dos piratas de mierda a ver venga a ver venga sigue recto sigo yendo hacia el oeste pero está ahora claro ahora me ha quitado toda la potencia tío ahora tengo que pillar otra vez una corriente que me pille bien tengo la corriente de sotamento te está yendo para abajo ahora mismo hacia hacia el este hacia el oeste que diga que es donde me has dicho que tú tiras hacia el oeste y cuando te diga tiras hacia el norte bueno bueno pues buen ritmo va a llevar esto seremos capaces de llegar en algún momento siempre confía en mí dijo él la mía tengo unos brazos unos brazacos una muñeca que es como tu cintura tío la muñeca que tiene este señor pero tiene que meter hostias como panes pues tú mira te estás desviando veo barcos allí al fondo no no me estoy desviando yo sigo hacia el oeste no te estás desviando no coño que voy hacia el oeste si había que cambiar de dirección me lo tenías que haber dicho ya ahora estoy yendo hacia el noroeste ¿vamos bien por ahí? bueno sí oh ahí hay un barco hundido tío me han dado un logro hacia el horizonte has tarpado por primera vez miramos el barco este tío hay aquí un barco hundido vamos a echarle un ojo tío a ver si hay cosas para recoger aquí que no sé cómo va aquí el tema de ahogarse pues como sea como en el minecraft no me voy a llevar bien echa el ancla en cuanto estemos un poco cerca tú avísame cuando quieres que le eche pues ¿ves el barco? pues antes de que me estampé con él vale ahora ya está freno de mano nos han dado otro otro logro es un paso es un paso ¿no? sí pegado para abajo ¿habrá tiburones tío y cosas de esas? me imagino que sí ¿no? ni idea no se ve un capullo tío ya acaban de poner una música demasiado siniestra se me están cayendo un poco los cojones al suelo vale ok ay mira hay barriles tío barril de comida vale perfecto me llevo unos platanos ¿de dónde estáis? dentro del barco ¿por ali? ¿cómo has entrado? por la entrada vamos la entrada hostia que hay tiburones hay tiburones hay tiburones ajá yo no es por el martes pero hay tiburones vale vale y me estás persiguiendo ahí te quedas dae vale no te haces por hacerte pero no te haces el barco hijo de puta a ver si que estoy consiguiendo aquí materiales tío no me jodas deberías de bajar aquí tío aquí hay un montón de material sí cuando me lío de ese tiburón hijo puta a ver espérate que voy a llevar hasta tío no sé ni por dónde has entrado tío en la parte de arriba del barco uy una calavera vale llévatela es por barco espérate un momento hostia aquí hay un huevo de cosas tío esto está esto está todo fino esto eh a ver por dónde está me recogen las velas me recogen las velas porque si no se nos va a se nos va a llevar a pintar el barco vale ok me parece bien no vale mira 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 dónde estoy a ver si puedo subir hostia es que está muy gordo este personaje me tiro ahí como alma que lleva el diablo tío no porque no puedo subir ahí arriba ah mira hola metralla estoy detrás de ti tío ah un tiburón vale hasta luego voy a montar el barco vale o sea tú tranquilo ahí aguanta si como si no te hubiese un puto tiburón persiguiéndome ah bueno ahora te está persiguiendo a ti que jodete tío pero que no no nada esto nada de rápido eh será porque soy todo gordo uy que boca me ha pegado el hijo de puta vale me acaban de morder el culo quiero subir quiero subir vale 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 ya está ya está ya está vale te despista un poco al tiburón o sea que vale yo estoy por aquí recogiendo todo lo que hayas dejado vale coño si hay una mesa de mapas todo grande tío claro por eso te estaba diciendo que estaba yendo en mala posición a ver ah y mira podemos hacer prisioneros también que te pasa estos personajes no se a ver no se ahogan o algo parece ser que no tío yo por lo que estoy viendo no llevo una calavera tío no sé para qué sirve pero tengo una calavera en la mano supongo la podré dejar en algún sitio a ver cofre de cosméticos me podré poner esta mierda o algo no verdad te imaginas tío vas ahora con la calavera ahí puesta en la cabeza a ver cofre de equipo eh no no sé dónde poner la cofre de no sé de todo entonces unidito de querer ahogarse bueno a ver a lo mejor si estira demasiado la cuerda al final te ahoga sabes o sea tío a ver llevo tablones y llevo cosas por aquí pero porque no puedo no sé ah mira el equipo tío es el equipo que tenemos en el barco y lo tenemos de color verde eh mi hijo eh mi hijo vale eh no puedo dejar la el que mira lo que conseguí ah a ver espérate date la vuelta yo tengo esta y eso que es esa de oro o que o que coño es eso no si es una calavera no también si es una calavera de oro eh pero pero tío dónde se puede dejar todo esto o sea no tengo ganas de ir con una calavera ya hasta el fin de mis días encima porque no puedo dejar el equipamiento ni idea ni yo tampoco no sé esto está maldito o algo hostia a lo mejor la hemos cogido y no tenemos que haberla cogido es posible que sea eso pues al igual y ahora ya no nos deja soltar nada de lo que llevamos encima ah no mira con la x vale 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 dale a la x ah vale joder vale y entonces ahora si nosotros queremos dejar esto aquí ahora ya se me deja dejar las balas vale se ve que tienes que seleccionarla previamente vale pues ya dejáis las balas ya coméis un patanito a ver la comida dónde dejamos la comida 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 estaba aquí abajo ahí hay un barril de comida barril de comida ok venga dejamos aquí esto ahora esto aquí vale 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 ahora sí ahora sí ya podemos bajar entonces a por más cosas no seremos los putos piratas del año ¿no? no bien seguro que no pero esperábamos lo intentamos ah mira si le das al shift nada más rápido tío claro tío claro transmíteme la puta información que vaya descubriendo hijo de puta vale a ver por aquí si hay algo más cofre vacío tío lo de la cámara si lo de la cámara se va moviendo vacío 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 y por aquí no hay nada a ver que me estoy ahogando creo ahí hay un tablón suelto ojo vale sí 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 parece que este señor se ahoga y cuando haces un hito de la base porque me está ahogando vaya no me jodas F vaya vale ves piratas 2019 vale los plátanos esto te lo puedes comer creo y recuperas vida o algo de eso sí correcto vale leyenda más cart hay un segundo piso no sé si lo has visto sí yo estoy dejando por aquí una cosa que encontré tú bonita vale vale ah mira otra calavera de esas como la que has coge tú antes a ver que me ahogo aquí te escucho ahogarte respira respira joder macho la camarita que se ve como así como inclinada cuando vas sí tío cuando 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 llevas la la calavera en la mano es como que no nada rápido porque no puedes utilizar las dos manos esa es una cosa un poco extraña ay desde luego del objetivo que llevábamos cero menos uno eh bueno mira el mira el positivo estamos encontrando cosas sí esto se podrá vender o algo tío para qué coño servirá a ver ping anda y tú lo has dejado por aquí por el suelo si es que no podemos ser piratas de pro tío si vamos dejando cualquier cosa en cualquier sitio esto tiene que valer para algo calavera de recompensa maleante calavera de recompensa funesta ok vamos a ponerlo aquí pues ya está pues ya nos pasa el juego llevo D ¿qué llevas? llevo D D nos acabamos de pasar el juego anda anda has utilizado la ruleta sí para cambiar de arma ah pues yo no vale cofres perfecto has dejado uno también ahí aquí arriba para que lo veas a ver ahí vale déjamelo por ahí que ahora le echo un ojo ah con el control también va más rápido no sé yo soy mate sí joder tío lo de la lo de la cámara sí que es cierto que raya un huevo tío pero mola muchísimo también lo se ha hecho ya de paso a lo mejor nos estamos entreteniendo en recoger algo que no vale para nada puede ser puede ser no lo descarto los cofes se pueden vender seguro y si no por lo menos hemos conseguido hemos conseguido equipamiento lo cual está bien vale vacío 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 madre mía tío muy interesante todo me ha gustado vale pues esto está tío aquí parece que no hay nada más bueno nos hemos llevado el tino nos hemos llevado un cofre y un par de calaveras pues ya está tres calaveras concretamente ahí hay que ver más vale se necesita una jarra para rellenar el grog vale y ya está ok pues venga vámonos la jarra yo creo que no sé no sé dónde se consigue no sé tenemos que encontrarla oye has probado entrar en esta parte aquí donde está aquí hay cosas interesantes lo que pasa es que no sé subir creo que no puedo estoy en lo que debería ser como la la sala del jefe o algo así bueno sala del jefe una habitación de mando pero me caigo tío no puedo no puedo entrar aquí así es que estás muy gordo ya ves tío el personaje este está 12 bon el hijo de puta pero no no consigo entrar aquí voy a decir dentro dentro de dónde pero la corriente está hecha para afuera o claro eso es lo que me pasaba que era capaz de llegar hasta el sitio pero no era capaz de entrar tienes al tiburón en la parte de fuera se está pegando bocaditos en toda la boca hijo de puta aquí no viene interesante el capitán ¿podréis parar desde dentro del agua? vamos que hay adentro viene interesante yo para mí que lo interesante ya lo llevamos nosotros vale le he dado le he dado le he dado hostia estoy haciendo aquí la de me ha dejado me ha dejado todo tieso estoy haciendo aquí oh lo he matado al tiburón lo he matado podremos coger de algo a esto hostia me estoy ahogando o que pilla tú lo que sea tío que me estoy me estoy muriendo un poco voy a comerme algo cómete un plátano tío no puede pillarle al tiburón qué pena tío bueno pero hemos matado un tiburón has matado un tiburón yo estaré mientras estaba huyendo cual perra porque soy un pirata muy valiente vale pues vámonos tío venga lleva tu un rato al barco voy a quitar yo el ancla vale quita el ancla fíjame como se baja lo de la vela le das a la espelida para abajo ah vale ok perfecto ok pues venga quito ancla a todo lo que te de voy a quitar el ancla ya está y voy para dime para donde espérate que no sé como lo has mirado antes lo estabas mirando en el mapa este madre mía tío qué buen circuito hemos hecho que bien vale a ver en el grande la isla esa mira te tienes que ir hacia hacia el norte bueno hacia el norte esto no es norte a ver tengo una brújula en la mano tío acaba de entrar en school keep vale pues gira todo hacia la derecha estoy girando todo hacia la derecha bien bien sigue 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 así sigue así sigue así y ahora hacia arriba es que no no tengo aquí yo brújula tío es la putada a ver puedo usarla ahí en el este te sale vale vale ya estoy viendo por aquí hacia el norte si tienes que ir hacia el norte un poquito hacia la izquierda no es noroeste es como como un poquito menos y ya está ahí así no te has girado mucho esperamos lo tienes que ver al fondo está a tu derecha bueno ya lo veo allí estás encarado ahora mismo ahora mismo estás encarado a la isla la has tenido que ver de frente ya la veo de frente pero tengo que ir corrigiendo el rumbo porque esto se desvía hostia voy a subirme aquí arriba tengo muchas ganas aquí arriba te tocó la campana ¿vale? te tocó la campanita que es lo que tiene que tener activa la gente para el YouTube cuando subes vídeo esto me tiene que marear a mí un huevo mira ya hemos llegado es un king grove este es el sitio no van a partir probablemente probablemente pero bueno espero que sea una misión de nivel muy bajito muy bajito no sé yo sigo recto ¿no? cuando quieras he hecho la alfa para 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 hostia me he hecho pupa venga vamos se ha anclado ¿no? uff madre mía hay que subir las velas también no es por nada si si vamos a cortar por aquí todo esto vale perfecto venga apagado perfecto tío ya ves tío vale por este lado podremos entrar ¿te ha calculado? no por este lado no podemos entrar tenemos que entrar es por este lado de aquí bueno pero ya nos hemos bajado del barco así que por aquí no se puede entrar yo creo que por aquí si se puede entrar tío por aquí ¿de dónde está la supuesta entrada a la isla? aquí hay una ropa oh un guarro un guarrillo un guarrillo ¿esto se puede coger o qué? no te veo espérate estoy detrás de un guarro el tiburón sí tío además de hecho ha desaparecido la maleza tío ¿qué pasa? ha desaparecido el guarro bueno es donde tú estás pero bueno espera espera mira el barco ¿hace dónde está apuntando? ¿ves dónde está la...? no no estoy por aquí por mitad del mar claro tío es que te he dicho que por ahí no fueras estás empeñado que sí por aquí hay entrada y no hay entrada estás rodeando la isla y por ahí no vas a poder subir vete hacia el barco ya ya estoy viendo el barco y aquí tenemos cosas tío pero no te veas a ti cabrón vale yo ya estoy en la isla mira esqueletos esqueletos ayuda help help I need some body esqueletos ¿qué cojones? me han pegado un petardazo me he muerto has murió vaya pero del todo tío que ha sido eso no habrás utilizado el cañón ¿no? no si estoy aquí y estaba justo detrás tuyo hay un barrio de polvo que has tratado ¿qué coño es esto tío? si en el ferry de los condenados que me estás contando bueno pues hasta aquí el vídeo chicos hostia chaval pues nada ya está ahora formo parte del guardián eterno este hola amigo vale ¿cómo vuelvo? hablar con el barquero vuelvo al mundo iluminado por eso mientras puedas porque mañana puede trate calamidades por qué no salva tensión mi necesidad no cuenta tío cumple el papel que me asina mi señor ¿qué es eso que hay en la bodega? el pozo de las parcas donde se encuentran las llamadas del destino sabes que como muere saben como vives hacen posible esta embarcación ¿por qué no salva tensión? ¿crees que estás a salvo? continuar no hablaremos de esto continuar no porque manejan mucho tiempo entre los muertos ya tendrás tiempo de sobra el día que el portal se habrá para ti vale ok pero y como me voy de aquí tío me lanzo al agua ok estoy en un barco tío no sé aquí aquí a través de esta mierda pero te creo que estoy volviendo creo que estoy volviendo oigo agua vale estoy en el barco estoy en el barco estoy en el barco muy bien ¿dónde estás tú? yo aquí arriba en la isla pues espérate a ver has recogido por aquí los barriles estos y todo esto hostia lo que me he encontrado si todo eso está recogido otro guarro ten cuidado que el guarro al final te matará otra vez no si no es el guarro lo que me ha matado si ha salido un esqueleto ¿no has visto tú los esqueletos? si mira lo que he encontrado ahí que brillante y que bonito espera 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 que estoy intentando matar un cerdo dame un segundo esto es importante es una especie de ventaja pero ya está ay es que desaparece que hijo de puta uy esto es una cobra hola 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 apescozones hola cobra no esta se ha muerto ok vale yo pensaba que se podía lootear por aquí lo que vas cogiendo y no pues entonces no interesa matar al guarro a ver dónde estás justo detrás tuyo vaya hola tu hijo de puta no me asustes a ver hay por aquí cosas para recoger o qué si cofre de munición hay algo a ver no puedo abrir el cofre tío porque aquí hay hay madera vale pues aquí tenemos el mapa de esta zona ah oh vale perfecto pues entonces aquí tienen que estar los a ver hay que entrar por aquí si son los donde están los tesorillos no supuestamente pero para ubicarse aquí no te salen si mira aquí esta es la primera zona de tesorillos y coño ala 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 tú tú hijo de puta no no atrás atrás esto ya lo he vivido no dios me han vuelto a matar tío pero tío qué cojones me estás contando eso es lo que te ha matado antes sí tío un esqueleto con un sí socorro vale pues llama al barqueo elige de sabotear el barco lo asocian a mi tripulación a ver que me quiero ir tío tío que estoy otra vez aquí muerto qué pasa pero 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 vaya puta mierda de compañero me he buscado no puta mierda tú que mueres me cago en la virgen ya se ha abierto la puerta yep me voy tío le he pegado un tiro pero ese esqueleto se lo pasa por el forro los cojones qué pasa está está muy mala la peña de aquí cofre descubierto por metralla son caro la apuesta de investigar como un desgracias por cierto los cofres no habría que dejarlos aquí en la parte de arriba habría que dejarlos abajo porque si vienen y nos asaltan el barco como suele ser lo habitual en este juego se lo encuentran de frente los tesoros esto se pone a brillar cuando llegas al barco a ver dónde estás luego después me salen esqueletos de mierda y en el barco dejando dejando los cofres ah que estás en el barco vale pues yo estoy en la isla otra vez no mueras vale aquí creo que he encontrado cosas si es posible no mueras vale bolas de cañón uh qué es esto tío no sé bala maniobra ralentiza al enemigo con una bala que sosiega tu barco esto es interesante más plátanos vale aquí dejo un plátano que no puedo recoger vale yo ya voy acojonado vale en cualquier momento sabes que vas a morir otra vez hay más tablones por aquí sí jaula para cerdos como esta en serio podemos enjaular a un cerdo por poder por favor procede no 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 ya hay aquí un hijo vete para el barco vete para el barco pero si es que no sé dónde está el barco ahora mismo yo no sé ni dónde estás tú yo tampoco o sea que no te preocupes mira jaula para cerdos cerdo ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí tú pigman pigman ven aquí recoger cerdo pintado de negro ah mira puedo recoger dos con esto ahora a ver por favor ya lo tengo tengo un cerdo veo el barco veo el barco vale veo el barco yo me estoy llevando polvo para el barco creo que no ha sido buena idea lo que acabo de hacer parece que tirarte desde ahí arriba sí vale ya está ya está ya está el cerdo está bien lo importante es el cerdo ahora mismo lo único que importa nuestra misión es rescatar a los cerdos no parece que sí mira tengo un cerdo donde vas con el barril ese tío que se explota así es como venían los madre de dios bueno voy a dejar aquí al cerdo ya está alimentar el cerdo pintado de negro con plátano como este cómete un plátano ahí va chaval que tenemos mascota tío que me estás contando llega un momento en el que mira tío mira el cerdo tenemos un cerdo tío vale venga vamos a mirar dentro vamos a seguir con nuestras investigaciones hostia tenemos un cerdo tío ya está no deberíamos de separarnos no 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 en absoluto en absoluto uy un cerdo no no tiene jaula tío no puedes cogerlo pero tú sí claro tenía jaula tenía jaula ya no 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 es una cobra vale ya me he envenenado ah así que por eso sabes que envenenan oh cobra a esto le puedo meter entre ceja y ceja sí bueno yo voy a hacer la de gun plan le tomo un platanito para curarme ay 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 tío esto está lleno de serpientes everywhere a ver que mire el mapa un momento pero no te lo has cargado cabrón no no me he cargado a una la otra no de la otra ya he pasado aquí hay un este un jabalí eh eh oigo esqueletos o no que coño es eso sí 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 míralos míralos vale no no ahora no huyas hijo de puta no me vas a jodarte ah no tengo no tengo para disparar vamos ya no tengo miedo bueno tengo miedo porque no tenemos aquí tienes plátanos no plátanos tengo si lo que no tengo es de madera vale tablón de madera no puedo llevar no he dejado el que lleva y plátanos solamente voy a mirar un momento el mapa no sé no se barril este de pólvora esto para ponerlo en los barcos de los enemigos esto está bien para saltarlos por la bola cuando te persiguen vale aquí en la playa esta tenemos que tener otros dos tesor o venga para allá me imagino sí porque este elita pequeña pero no sé que elita pequeña es esta mira otra jaula de cerro tío pilla la jaula eso es una jaula de cerro no no esta es de gallinas pues llévatela yo que sé nos podrá venir bien en algún momento supongo vamos a dejar esto en el barco espérate me estoy ubicando aquí hay una isla pequeña ahí arriba hay esqueletos por ahí no subas aquí hay mira el cofre tío está aquí mira cofre recoger el cofre de marinero venga vámonos ahora venimos a poner el barril este de polvorajas no pero ese ese aparte se cofre aparte aparte pues mira eso que nos hemos encontrado voy a coger yo la jaula de gallinas sí sí te la tía nos ha dejado en el barco esto te ha sido para acá no no esqueletos ojalá te has ido por ahí te he dicho para irnos vayas que hay esqueletos venga anda flipao que siempre te pasa igual que lo sabe esto no tienes ni puta idea venga a ver de momento no he muerto ninguna vez ya coño porque no te arriesgas apareces por ahí por cuenca y cosas por el estilo te pones a bordear la isla en lugar de entrar por donde hay que entrar y me dejas solo tú que te decías de tu capitán coño de tu capitán tú no te has leído el código ¿verdad? eres un mierda igual que yo aquí no hay capitanes bueno ¿de quién es el barco? ¿del barco? de los dos evidentemente te pensabas ¿qué? vamos a dejar la jaula de la gallina aquí arriba venga a ver a la de la de cerdo no sé si hacerlo sabrá que irle dando de comer o algo me imagino que sí vale pues los tesoros están donde estábamos sí ya lo he metido aquí abajo voy a jachar los tablones de madera y todo esto porque tengo bastantes y no sé la bala de maniobra esta me imagino que habrá que dejarla en a ver aquí arriba a ver el de comida estaba aquí a la derecha ¿verdad? sí bueno tenemos 22 plátanos tío vamos bastante bien sí sí bueno 22 más yo llevo 5 encima yo he dejado los plátanos tío para poder recoger todo lo que pueda venga vamos para allá otra vez vamos para allá otra vez voy vale voy con el inventario vacío mira vamos a entrar por aquí abajo que vamos directamente a la playita esa pero es que por aquí podemos pasar a por munición no sé cómo hagas tú pero yo no tengo yo voy vacío vale pues por eso es que hay aquí una caja de munición pues ya me he tirado por aquí abajo ya tira tú por ahí arriba ley de Murphy venga ya está pues yo he cargado muy bien no te me protege si ves que me he ido a atacar ahora me vas a comer hay murciélagos tío esto está lleno de murciélagos sí ten cuidado no te maten bueno no sé si me pueden matar eso bueno no sé habiéndolo he visto de aquí no me fío de nada pero pero si has visto las nubes con forma de calavera qué guapa oh ya ves tío allí tiene que haber algo sí pero seguramente si vamos allí no es corto en el lomo pues bien seguro no sé por aquello de ser nivel 1 no sé cómo irá esto pero vale plátano estoy aquí abajo es lo de sí voy voy es que estoy recogiendo aquí arriba que hay cosas de las que me he dejado antes que como no has pasado todavía por aquí porque ha sido por donde te ha salido la punta al nabo pues todavía no has visto estas cosas hola oh un señor esqueleto viene a por mí aguanta oh va tazca otro otro a la izquierda me lo mira como huye el putz el putz el putz ¿cómo se ha puesto a correr? otro oh me ha bloqueado el hijo puta lo ha visto es que sí pero yo le hago el bloqueo se fija en mí mira que hay otra calavera enterrada estas ¿calavera enterrada? sí tío mira aquí ¿dónde estás tío? aquí atrás ya coño aquí pero ¿dónde es aquí cojones? aquí y se queda tan ancho tío aquí coño aquí aquí estoy ya está vale vamos a mirar lo de los tesoros que en esta isla eh de aquí lo has recogido todo tío de de los barriles estos no aquí hay tablones aquí hay tablones has recogido estos tablones no yo no recogí tablones tío si va lleno pues ha tejado los tablones recoge tablones ya están recogidos eso es que no se quede nada tío espíritu de chino farm joder con el chino farm hombre 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 por supuesto tío nos tenemos que llevar todo de esta isla a ver que te brinda mejor con los mapas echa un ojete a ver esto es por donde hemos entrado esta de aquí es este islote de aquí y aquel de allí es el pequeñito así que necesitamos los dos tesoros que están encima encima de esta aquí arriba ok pues te sigo vale serpiente lo que está aquí encima debería estar por aquí tío mira que sí aquí aquí hay una marca ahí donde estoy yo hay una marca a ver vamos a darle a hostia a tomar por culo la serpiente ya eso es vale pues a lo mejor está por aquí o algo o qué no sé yo estoy envenenado yo voy a acabar por aquí ah pero puedes cavar como cavas con la pala con la pala con que pala tío como sacas la pala la Q tiene el inventario ah vale o sea dejas apretar la Q y vale ok pues vale a acabar pues hostia esto no lo sabía estamos en el sitio bueno o estamos cavando un poco a lo yolo yo creo que estamos en el sitio bueno estate mira el mapa porque esto no parece que se mira el mapa a ver creo que sí que aquella de allí a ver un segundito si aquella de allí es este islote así que debería de ser pero espera 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 enséñame un segundo o como haces para enseñarlo tío le das a clic derecho vale entonces espérate porque no es este sitio la pista marca en el suelo o algo no si aquí había como una marca a la de la serpiente así entonces vamos a picar aquí ya está hay como una mini marca en el suelo donde mira justamente donde voy a acabar ahora a ver que se escuchen ejeletos por ahí hasta luego hasta luego vale vale venga acaba jajaja que yo soy el que tengo la pistola jajaja vale vale al menos no y con que te alumbró tío te puedo alumbrar con el interno ah mira que bien tío ay espérate no no mierda como seleccionó esto ah sí vale ok venga vale se acaba una mini marca tío pero me puedo tirar aquí toda la vida acabando la vez pues si parece tío lo rápido ha sido encontrar el otro además que no es decir que cabe rápido que es que está valentos el cabrón ahí tengo un catalejo también se ha encendido de la calavera se le han encendido los ojos hostia tío voy a través del catalejo un tío muy feo perdona jajaja jajaja a ver jajaja jajaja a ver aquí tío esto no no puede ser aquí me puedes pasar el mapa o no te deja no tío no tío mira si le das la e tienes que salir tu mapa a ti también tienes que mantener pulsada vale perfecto a ver un segundito ah sí vale ok ok y para verlo ah sí ok 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 vale pues entonces espérate esto vamos a solucionar rápido esto sería esto de aquí y desde aquí tiramos por el camino que va a la izquierda yo te perdí vista ya ya no si es que me he ido y el tesoro debería estar eh cercano a los matorrales estos o sea el sitio es este a ver este matorral de aquí es el que hace la formita esta vale este es el primer montón de matorrales así que en este primer montón de matorrales entre este y ese es donde debería estar aquí a ver a ver a ver que hago a negro debería estar por este lado tío me oigo como si luego después hubiera una voz super profunda si eh ay mira la x tío se está aquí aquí hay una x hay una x antes de que me puse a acabar como un loco mira 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 por aquí creo que ha sumado una puntita mira 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 ahí a lo mejor me lo estoy imaginando tío aquí no veo nada a ver a ver a ver espérate no sé ahí parece que hay algo pero pero no asoma no asoma no termina b a ver esto termina la columna de rocas termina en este lado y donde termina la columna de rocas a ver un segundito voy a sumar por aquí este es el mapa de este sitio verdad a ver si estamos ahora si tío porque antes hemos encontrado el tesoro donde donde marcaba ahí en la subida esa vale esa salida es un poco más abajo tío es donde termina esto aquí 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 debería de ser no sé como por aquí tío tuve pegando paletazos ve pegando paletazos por aquí que tiene que estar eh que en algún momento aparece ya lo verás no dudo de ti dai no dudo de ti pues que suerte tío yo si dudo de mi mismo a ver es que además hay dos en esta zona tío son lo que es el la especie como de montañita esta de piedras como aquí debería estar tío que es por esta zona a ver a ver aquí tío a ver eh premio premio ha sonado ha sonado lo tengo lo tengo lo he encontrado si ho 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 ya esta amigo ahora si venga vamos a sacar esto supuestamente vale voy a llevar esto al barco sacas tú el otro o te digo donde está y te doy este eh no sabes que hay un barco allí delante que nos está observando verdad si me saludamos eh no 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 me apetece bueno mientras tanto fijo 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 que nos han saqueado el barco y de todo eh un esqueleto aquí el caminito por si te lo encuentras vale gracias por la info donde está el barco tío no se te apuestas que lo han hundido joder digo digo viene detrás de mi metralla y no es un no tío si no me ha dicho que me buscas yo el tesoro este si 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 que pensaba que venías tú pero que no que es un esqueleto lo que me estaba persiguiendo pues bastante bien creo que me acabo de dar la vuelta a la isla como la metralla te oigo cavar hola hola no se donde estas exactamente pero te oigo cavar ay a ver que me he pasado el sitio por el que se salía de aquí parece ser por aquí hacia abajo era verde si pues no no nos han reventado el barco el barco sigue aquí bueno tío me oigo con un puto eco en tu pc espectacular bueno en tu pc en tu discord no es el pc es el discord no ni puta idea vale vamos a subir bien buena esa vale otro cofre ct y con los cofres estos se abren o que se hace con ellos tío se venden ah se venden ahora me voy para nuestro barco oye pues otro barco ha desaparecido se ve que eso es la de noche a lo mejor es un barco de estos de esqueletos o algo así puede ser a lo mejor me estoy armando yo ah por cierto en el barco puedes recargar también la munición que lo sepas tenía toda la pinta de ser un barco fantasma por eso de las velas las llamitas y todo eso si verdad da un poco el perfil vale pues ya ha llegado no ha saltado tu al agua vale vale ok vale no nos queda solamente uno por descubrir no pues a por él a ver no sé pero yo creo que no vamos a hacer de oro cuando vendamos todos los cofres que tenemos y todo eh si pero deberíamos si nos queda uno se van desmarcando vale pues entonces para ir a ese deberíamos ir desde aquí de nuevo la tengo que bajar bueno como corre tu pantón tío uy quiero el gordo eh al que corre por ahí parece la barcelona tónson vale a ver mira eh somos dietas ahí había un puerto para poder atracar bueno nosotros aparcamos donde queremos somos piratas vale aquí hay algunos materiales donde ya nada los he recogido de todos los caballeros vale vale entonces aquí donde se hace la bifurcación que es este caminete aquí vamos en frente del pilote a ver en la bifurcación aquí en la parte de abajo aquí debería ser no sé yo voy buscándote ya está ya lo encontrado madre mía tío no seré yo el mejor eh eh no 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 atrás no hijo de puta ah tío donde estás pues donde está el tesoro tío no sabes leer el mapa cabrón tío eh te vas de mi lado que como que me voy de tu lado si estabas detrás de mi me estabas siguiendo a mi venga otro fuera ya está joder hermano no te he dejado eh aquí protege es que justo he pasado por la piedra de arriba no te he visto aquí abajo va pero soy yo el que te he dejado es que vaya cojonazos tienes me cago en la puta a ver vámonos me he caído de engañar hombre ay dios mío me estoy mirando es que el flammer el flammer venga no no de lunes a domingo 24 7 a ver voy flameando no vale voy a dejar esto vale no tengo remos el barco está allá abajo no 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 donde está el barco tío me he pasado el vale es por aquí a la derecha ok ay digo este tenía que estar allá abajo ok joder sale las calaveras esas que hemos metido se ven desde desde fuera tío se ven desde súper lejos no joder si ahora cuando te acerques tío a ver si lo ves tú también ok voy a mi camino vale pues vámonos ya tío a vender todo esto que no no tengo ganas de que nos asalten o cualquier mierda esas y lo perdamos todo yuhuu yuhuu que gran pirata soy ¿estas en el barco? voy de camino venga voy con un regalo tío vas con un regalo eso me parece bien ay puedes cambiar el ángulo de la vela y todo madre mía tío que locurote bueno yo voy bajando velas espérate que voy a ver si podemos a ver si podemos amarrar recto el barco y esto puedo cambiarle la dirección wow la puedo cambiar entera tío para dar marcha atrás hola nice a ver donde estas? aquí abajo abajo de donde? hola aquí joder con el aquí en la isla en el barco en el mar abajo ah vale oh un barco tío perfecto un botecito vale pues podremos engancharlo a nuestro barco y vanlo pues no tengo ni idea tío a ver sentarse en bote de remo pero no tenemos remo ¿verdad? como que no ah vale te los has sacado del ojete perfecto a ver a ver a ver espérate usar farol aquí viene solamente lo de sentarse pero no viene para poder engancharle una cuerda o algo a ver en la parte de atrás del barco a lo mejor tío se le puede sujetar aquí al este no ¿verdad? no parece ni idea claro esto es un bote mediano es que a lo mejor claro bueno este es el más pequeño de todos esto es un bergantín entonces a lo mejor aquí no lo podemos llevar tío qué pena tío pues hubiera molado tío habernos llevado esa mierda vale pues venga te puedes ir montado en él si quieres este eh no no levo anclas engancha el timón que esto se va a poner a girar ya parece que me he caído al agua que te has caído al agua pues sube rápido jajaja ahí buena buena bien engancha bien engancha sobre la marcha vale voy a mirar el mapa eh no es por nada pero nos estamos dando contra las rocas esto no gira más vale has probado a girar la vela tío no verdad he girado a tope la vela vale esa vela dígame hacia donde de donde queremos ir eh a vender a vender vamos a la taberna tío no sé dónde dónde está la taberna oh hay agua tío hay agua aquí abajo eh ah hay una fuga hijo de puta hijo de puta hace falta repa eh madera no que se me rompe a ver esperate tío que se nos está liando se nos está liando a ver tablones repara por favor uy va chaval pero como puede ser tan 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 malo tío pero pero desgraciado si has estampado el barco cabrón yo no te puedo dejar solo eh mira que eres mantecoso desgraciado anda dirígeme has reparado si he reparado ya el casco tío vale tienes que girar 180 grados que has hecho echarle el ancla si si porque si no si como bajo ayudarte sin ver lo que hay delante me cago en gira 180 grados que ahí es donde está nuestra isla venga girando 180 grados te tienes que decir hacia el este y una vez que te encaro hacia el este todo el resto vale con eso vamos a la posada no? si yo 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 venga vamos para allá ya te canto en japones porque te quedas tipo no si no esta canción da ganas de cantarla de saketokins a mi no me jodas si desde luego tío vale me encaro un poquito hacia el este oh oh que es eso tío ala chaval ala ala un pedazo de tiburón ahhh tío no 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 ahhh que cojones pero que hostia puta no 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 vete lejos vete lejos hijo de la gran puta que mide más que nuestro barco míralo delante 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 si míralo por donde va hoy va chaval cuando me lo cargo no 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 lo cabres no lo cabres por favor no lo cabres déjalo él lleva a su ritmo nosotros el nuestro adios amigo hostia hostia puta pero que me estas contando vale esta es la isla ehhh espérate que se vuelve no 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 espérate si esa es la isla vale vamos a ver donde podemos amarrar entonces en el puerto principalmente ya sí claro pero pero a ver por qué lado entro yo a la isla que no lo sé por qué lado estoy entrando tienes un riesgo delante tienes que evitarlo eh ya ya a ver el riesgo lo veo tío lo que quiero ver es el muelle ves el muelle desde ahí pues sí lo veo sigue tienes que girar hacia mi derecha o sea que tu derecha más 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 eh eh podías pensar en bajar y echar el ancla pero a ti te voy a dejar un huevo para llegar al puerto yo cuando toque la campanita es porque te estas acercando vale no me toques la campana no me toques la campana sigue el resto cuidado con las piedras ya ya la veo 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 la las velas, que no los giremos aquí nosotros mismos. A ver, vamos a coger el cubo y a sacar agua de aquí. Mira, lo has dejado en carao y todo, ¿sabes? Tío, perfecto. No seré yo, no seré yo el mejor capitán aquí de barco. El mejor de tu casa, por supuesto. El mejor de mi casa, como mínimo. Aquí sigue entrando agua, tío. Pero cabrón, repara, si está todo esto roto. Yo he reparado una. Me cago en la hostia. Podemos estar así hasta el día del juicio final, sacando cubos. Me cago en la hostia. Bueno, ha sido una llegada apurada, pero lo hemos conseguido. Vale, bien reparado todo. Ha quedado bastante bien, después de esta primera aventura. Bueno, mira el apositivo. Nos hemos hundido en el cama. Desde luego. ¡Ey! Ya está. Ya no hay más agua que recogerlo. Vale, pues vamos a llevar el tesoro, sí. La verdad es que el apartamiento que hemos hecho, lo bonito, ¿eh? Sí, sí, te habla en plural, ¿sabes? Pero que... ¿Quién ha creado una campanita para aparcar? ¡Joder, la campana! Sí, ya te digo. Ha empezado a sonar el pi, pi, pi. La bodega está aquí, pero tú vente lejos. ¿Se vende aquí o qué? Es que hay que vender lo de... Ah, no. Esto es lo de la ropa, vale. Vale, vale. No. Hay que... Me parece que... Vender cofre de marinero aquí, en este, en este tío. Cofre de marinero vendido, aquí, en este señor. Cofre de capitán. Quiero ser pirata. ¿Has tenido suficiente reputación para subir de nivel en una compañía comercial por primera vez? ¡Uh! ¡707! Hostia, casi lo consigo. Se te dan de experiencia. De experiencia, digo yo, de cofre, de capitán. O sea, vamos a poder comprar un equipo, puta madre. O no. Nunca se sabrá. A ver... Cofre de capitán. Mira, tenemos otro. Vale, tío. Bastante bien. Se nos ha dado este primer saquer. Sí, bien. Tenemos que tener, mínimo, mínimo, dos cofres de... De capitán, dos. Hemos vendido uno, y este segundo. No. El que hemos sacado con el galeón ese que había por ahí perdido, hijo. Sí, sí. Vende cofre de capitán. Toma. Give me something. ¡Vamos, gordos! ¡Salta! Oh, Dios, madre mía. Parkour. El parkour con el gordaco. Ya ves. El T me imagino que también lo podremos vender. Elogio bloqueado, grado 1, guardiante, un botín brillante. No sé qué son los elogios, pero vale, ok. Reputación aumentada, acaparadores de oro, nivel 6. Hostia. Nivel 7, perdona, te diga. El cofre se ha quedado vendido. A mí no me ha subido todavía el nivel 7. O no me ha salido el mensaje. A ver, acaparadores de oro... ¡Ay! Esta vez... No. Nivel 7. Estoy yo. Al de los a quedar naufragados, ese es el otro que hemos visto. Y digo yo, ¿podríamos vender el T? Eso es lo que te he dicho. Digo, llévate el T. A ver si... Es que hay que dar el T y el barril de pólvora. Mira, yo tengo la computación aumentada, acaparadores de oro, nivel... Ah, no, pues el T no se puede vender aquí. Sí. A lo mejor se puede vender en otro sitio. Y las calaveras, tío, es otra cosa que me gustaría saber si se puede vender o qué se puede hacer con ello. A ver... Habrá alguien que le interese esta mierda. Casi seguro. Habrá alguien que le interese... El que le interese el T. Ah, vale. Las calaveras están aquí, al lado de... Esta, ¿no? De aquí. Sí. Yo quiero seguir intentando vender... Vender calaveras de recompensa. ¡Uh! ¡Uh! Me han dado 1.087, tío. A mí también. Pero que ha estado un huevo, eh. Un huevazo. Las calaveras están... Pues me he dejado una, tío, allí. Vale. Tío, ¿a quién le puedo vender...? Vale. Y hemos aumentado la reputación con la Orden de las Almas, también. A nivel 3, tío. A nivel 3, tío. ¡Uh! Madre mía, tío. Qué burrada, ¿no? ¿Ah? El oje ha desbloqueado. Mercenario de la Orden Antigua. Uy, espérate. ¿Y si? Pues nada, el cofre no lo puedo... Este del T no lo puedo vender, tío. Venga, que hemos subido al nivel 5. Ya ves. A la orden de las calaveras. Y voy a vender ahora mismo otra. O sea, que el T se tiene que poder vender, tío. Mira, 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 a lo mejor a... Ah, mira. En la posada. No, la que está aquí al lado del puerto. Vale. Otra calavera vendida. Eh, pues se me saca un huevo de pasta. Yo voy a comprar mi equipo, no es por nada. 4.232 llevo yo. Me imagino que lo llevarás tú lo mismo. 5 mil y pico. 5 mil y pico, tío. 5 mil y pico, tío. 5 mil y pico. 5 mil y pico. 5 mil y pico. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, eh, eh. Hemos perdido un cerdo. No jodas, se ha muerto. Hemos perdido un cerdo, tío. Se ha muerto el cerdo, tío. No le hemos dado de comer y se ha muerto. Reputación aumentada con la alianza comerciante. Sí. Al venderle el cofre ese. Sí. Vale, yo he vendido la de Funesta también. 5.370 de oro. 4.995 llevo yo. Algo falla aquí. ¿Por qué? ¿Por qué tanto a ti más pasta que a mí? ¿Qué pasa? Negro. Aquí, aquí hay barriles. Para coger cosas. Sí, sí. Yo voy a comprarme equipamiento lo primero de todo, tío. No podemos ir con estas pintas de juzles. A ver. ¿Dónde se compra el equipamiento? Sí, la tiendita está de ahí arriba. ¿Dónde está el de la que le hemos vendido los cofres? Mira. Sí. Vale, por allí. Comprar mi equipamiento todo nice, tío. Bajamos piratas de verdad, no los mierdas que parecemos ahora. Hola, Cooper. Se ha mirado la mercancía. Venga, vamos a ver. A ver qué tienes para mí. Ah, mira, sí. 5.370. Eso es lo que tenía hace dinero. Claro. Vale, pues no dan lo mismo. Lo que pasa es que tarda más tiempo en salir. Vale, me puedo pintar la cara como avatar. Cosa que no me interesa. ¿Puedo ponerme...? Oh, tío, la barba esta. Sí, por favor. Sí. Quiero esa barba. Oh, que lo puedo poner, tío. Y un sombrero. Ah, no, 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 no llegamos. Esto vale un huevo, tío. 1.350. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Hostia, pero... Hay que ponernos algo todo nice. Sí, yo voy a mirar, tío, a ver si hay algo de camiseta o algo, a ver cuánto cuesta. Ay, mira, hay el sombrero 27.200, el sombrero del capitán que me estás contando. Normal que Jack Sparrow no quisiera que se le perdiera el sombrero. Vale, pero me puedo poner una de estas, por ejemplo. ¿Puedo estar bien? A ver. Tenemos cinturones por 1.300. Vale, los pantalones y todo eso lo tienes al final del todo. Sí, lo sé. A ver. A ver si estas botas... De momento... Pata de palo no quiero. García tampoco. Este de cinturón. Quedan 2.600, ¿sabes? A ver, con este de maravillero, me gusta. Vale, pues yo particularmente me he gastado ya todo. 1.170 me queda, no te creas tú que me queda para hacer gran cosa. Para ponerme pinturas y ya está, pero las pinturas me dan un poco igual. Joder, tío, me oigo fatal con tu ese. Pero fatal. Tío, pues no sé, es muy raro. Porque es que no tengo activado nada más que el Discord. Ya, pero en el Discord, por lo que sea, se mete el audio en el micro. No sé, serán tus cascos que estés utilizando para escucharlo con el micro o vete a saber qué. No sé, es muy raro, tío. ¿El Discord lo utilizas con cascos? Sí. Vale, pues ya está. Por los cascos esos ya puedes cambiarlos. Eh, vale, pues... No puedo comprar ningún pantalón más. Nada, yo me he comprado un pantalón y ya está. Vale, pues vamos a dejar por aquí esto. Hemos hecho nuestro primer saqueo. Hemos hecho nuestras cositas. La verdad que es bastante interesante. Y bueno, pues... Ya veremos a ver qué tal van las aventuras por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.